Por primera vez, el Diamante de la Segovia será sede para que se realice el tercer Festival Internacional de las Artes Rubén Darío. Iniciará el 11 de febrero con una serie de actividades. Nuestro buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, a través de los gobiernos locales, está impulsando, continúa impulsando lo que es el arte en todo Nicaragua. Esta vez el honor, el gusto y el orgullo debe ser para todas las familias estelianas que venga a este Festival Internacional de las Artes, tomando en cuenta que en este festival habrá feria, alegría, habrá presentaciones de cultura, cultura, todo lo relacionado con pasarelas, presentaciones de contenido, de alto contenido, en cuanto a que muchos de los grupos que van a estar aquí compartiendo en este list se han presentado en el Teatro Rubén Darío. El día 11, 12 y 13 prácticamente este list, todo el norte, vamos a estar cargados de arte, de cultura. A eso de las 10 de la mañana en el Centro Cultural Felipe Urrutia, el día viernes 11 que iniciamos, va a estar instalada permanentemente los tres días una exposición de cuadros. A eso de aproximadamente las 4 de la tarde, nosotros vamos a tener una muestra de exposición, de pintura, de cuadros también, pero además de eso, vestuario y joyería. A las 6 de la tarde, en el lobby del Centro Cultural, nosotros vamos a tener lo que es la inauguración de este evento. Vamos a pasar a la primera pasarela, donde ya sabemos, ¿verdad?, vienen 10 modelos de Managua, van a participar modelos de aquí, de este list, como parte de la participación de la plataforma Arte. Serán tres días de arte y cultura con invitados especiales. Pintores, artistas de Perú, los cuales sabemos que es una maravilla este país, con todo lo relacionado con el arte y la cultura. Van a tener una presentación de teatro de títeres maravillosos, como es el Guachipilín. Va a visitar el ballet folclórico Aide Palacio. Entonces, vienen personalidades de renombre, artistas de alta calidad que se han presentado en el Teatro Rubén Darío y nosotros vamos a tener la oportunidad de disfrutar estos tres días de la danza, de la música. De igual manera, vamos a disfrutar de nuestros grupos locales, de nuestro municipio, de nuestro departamento. Estará con nosotros también Ayotec Miel, estará Censontre Latino, que nos va a estar acompañando. De igual manera, estará Flor de Pino. Esta edición del festival se llevará a cabo gracias a los esfuerzos de las instituciones para mantener viva la cultura nicaragüense. Hacemos la invitación a todos y a todas que disfruten, empiecen a compartir en familia y disfrutar del arte. A eso de las 10 de la mañana, vamos a tener estas exposiciones de arte, de pintura, donde es importante destacar que va a estar ahí lo representativo, lo mejor de todo Nicaragua. Las familias pueden asistir a cada una de las actividades. Cabe destacar que el acceso es totalmente gratuito. Este se realizará en el Centro Cultural Don Felipe Urrutia. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz. Gracias por ver el video.